Se van cayendo las hojas del tunastero y por sus hojas deshoca mi corazón. Voy a juntar esas hojas para sembrarla como he sembrado mi vida en cada canción. Si la tristeza es lo que se pierde, con la sonrisa de un niño yo haré una flor. En el pecho de un caballo y un viento patina espero será que traiga vida y amor. Le lavaba tanto quiero, mi compañero, que el frío entero trueve y certero en una noche. Con eso no. Pobrecita duro entero, mi compañero, que el frío entero, mi compañero, que el frío entero no hay un árbol. Un hombre solo es la vida, no vale el tiempo, que el frío entero no hay nada. Y yo que vivo en San Pedro y en Soledad debajo del duradero de tarde en tarde mirando la calle en tu suelo marear. Si la esperanza es lo último que se pierde, yo tengo fe que algún día habrá de llegar una dulce compañera que se reparte. Y el frío entero, mi compañero, que el frío entero trueve y certero en una noche. Lo deseo. Pobrecita duro entero, mi compañero, mi cielo, que el frío entero y el frío entero que el frío entero ayúdan de no Por el cinturadero, mi compañero, mi cielo aquí, los huevos y el dedo que me generó Ayúdelo ¡Dame las palpitas! La samba que canto aquí, al alma yo la encontré En unos ojos engualichados y una boquita de miel En unos ojos engualichados y una boquita de miel Cerrillo la vio pasar en la cama en un pie Y en el recuerdo de Marcota me es entremecida a volver Y en el recuerdo de Marcota me es entremecida a volver Salta en mi sangre, salta en mi piel Que me duele de esa luz y zamba, luna, al barca y laurel Para que la baile por toda santa, enamorada al amanecer Que me duele de carnaval, la noche salí a beber Que me duele de carnaval, la noche salí a beber Que me duele de carnaval, la noche salí a beber Que me duele de carnaval, la noche salí a beber De tus manos soy y sobre tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El día se quedó y poniéndose en pecho No logré la sol y sirve el que le fuma Cuando el tren se va, violas, pilla, la luna Pensando tal vez que pago en su ente postulina Y por veces yo cuando repartieron Cuando se quedó y poniéndose en pecho Nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado en el ritmo que un día Se puso de piedra ganó tierra y salió Camino hacia el flor para curar las heridas Una herida soy, buscando el salario Maestro de piedra con pichones tambor Que madurarán iluminando tu vagón Soy el que quedó en medio de los ranchos Cuatro de piedra con pichones tambor Y su inventador Ambre y rebelión quedando en mis baños No quiero de más Quiero lo que es mío Al paso también voy a torcer el destino Levanta el dejado que aquí canta un agregito Soy el olvidado en el ritmo que un día Se puso de piedra ganó tierra y salió Camino hacia el flor para curar las heridas ¡Bravo! 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 Te caminaré tierra de nueve lo que siento el corazón en la garganta me duele lo que sientes el corazón en la garganta me duele Quiero volver para estar entre tu frente Y en el piso de la fe, la sensibilidad es el que quiere En el río de la fe, se hace milagro es el que quiere Yo no me hiciera volver, empezando un perro de vuelta Y en el piso de la fe, cantando en los canales Y en el piso de la fe, se reina el baile ¡Vamos con la segunda! Y en el piso de la fe, cantando en los canales Y en la piel de Guayacán, usted verá y sabrecer Y en la piel de Guayacán, usted verá y sabrecer Yo no me hiciera volver, empezando un perro de vuelta Y en el piso de la fe, cantando en los canales Y en el piso de la fe, se reina el baile Una madrugada que olía cedró Boleo y almacras de campo nació Cantaban cardenales, catancias y sorzales Y el lindo que se oía en medio del monte lo angoñó Ese bombo con su lindo rasquillo Que se mete en la sangre y alegrando el corazón Madrugando mi alma, este gato nació Y el sol despacito salió a los piedras Y el coro del monte a la fiesta sufrió Y cuando los gallos han ido como ruedos Revuelo de ese cerro que venían del corral Todo ese olor a vida, con su plenumia creste Que se mete en la sangre y alegrando el corazón Madrugando mi alma, este gato nació ¡A esa, conmina! ¡A esa, conmina! ¡A esa, conmina! Entonces mi manzana, por las calles de la vida Calladas sombras que pasan en tierra llenas de vida Y un carro lleno de vida, named a ropa al cebado Ruyando dentro del pecho, me ando llorando, llorando Cuando yo pegue la muerta, no sé ni cómo ni cuánto Tiero maldito y contarlo mucho, que hay que llorar De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una noche que arregla suyo bailar de chancarera Una noche que arregla suyo bailar de chancarera Bájate cielo entre llaves Donde te empolgamos poco con el viento y el sallayón Al dormir barro a la noche Sobre la espuma del río En la madre de un ocho no puedo morir más Cuando yo empie la vuelta no sé mi trombo ni cuándo Tiempo en la madre de contarte lo mucho que te ha llorado ¡Gracias! ¡Gracias!